Día litúrgico, martes 12 de enero de 2021. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaron asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga, un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar. Señor, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces, le conminó diciendo, cállate, y sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo, dio un fuerte grito, y salió de él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban, unos a otros. ¿Qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad. Manda hasta los espíritus inmundos, y le obedecen. Bien pronto, su fama se extendió, por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy, primer martes, del tiempo ordinario, San Marcos nos presenta a Jesús, enseñando en la sinagoga, y acto seguido, comenta, que daban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Esta observación, inicial, es impresionante, en efecto, la razón de la admiración, de los oyentes. Por un lado, no es la doctrina, sino el maestro. No aquello, que se explica, sino aquel, que lo explica. Y por otro lado, no ya el predicador, visto globalmente, sino remarcado específicamente. Jesús enseñaba, con autoridad, es decir, con poder legítimo e irrecusable. Esta particularidad, queda ulteriormente confirmada, por medio de una nítida, contraposición. No lo hacía, como los escribas. Pero, en un segundo momento, la escena de la curación del hombre poseído, por un espíritu maligno, incorpora a la motivación admirativa personal, el dato doctrinal. ¿Qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad. Sin embargo, notemos, que el calificativo no es tanto, de contenido, como de singularidad. La doctrina, es nueva. He aquí otra razón de contraste. Jesús comunica algo inaudito. Nunca, como aquí, este calificativo tiene sentido. Añadimos una tercera advertencia. La autoridad proviene, además, del hecho que a Jesús, hasta los espíritus inmundos, le obedecen. Nos encontramos, ante una contraposición, tan intensa, como las dos anteriores. A la autoridad del maestro, y a la novedad de la doctrina, hay que sumar, la fuerza, contra los espíritus, del mal. Hermanos, por la fe sabemos, que esta liturgia, de la palabra, nos hace contemporáneos, de lo que acabamos de escuchar, y que estamos comentando. Preguntémonos, con humilde agradecimiento. Tengo conciencia, de que ningún otro hombre, ha hablado jamás, como Jesús, la palabra de Dios, Padre. Me siento rico, de un mensaje, único. Me doy perfectamente cuenta, de la fuerza liberadora, que Jesús, y su enseñanza tienen, en la vida humana, y más concretamente, en mi vida. Movidos, por el Espíritu Santo, digamos, a nuestro Redentor, Jesús Vida, Jesús Doctrina, Jesús Victoria, vivamos, continuamente, y agradecidos, por la presencia salvadora, y maravillosa, de Jesús en nuestra vida. Gracias. 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 Gracias.